Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy escondido detrás de un muro, porque aquí tengo bichos que me quieren matar ¡Tonacho! ¿Qué? Yo he visto un respawn por ahí I am yeganding I am yeganding, ¿es dónde queda, tío? Eh, al lado de Cuenca Vale Hay un enderman que me mira mal A ver, ya he visto un respawn por aquí cerca Cuando me tiró un esqueletoide Pero, uy, el enderman gilipollas se está moviendo con el agua Hay que ser tonto, eh Vale, es que fíjate, están... Uy, madre mía Voy a meterme por este lado, a ver si fuera aquello capaz No llevo espada, ¿vale? Muy, muy útil Yo cuando me tiró el esqueletoide había visto un respawn en algún sitio, tío Y ahora no me acuerdo dónde era ¡Hostias! Cago en la leche, puta Igual era aquí arriba A ver, Tarantella, vete un poquito a la mierda, ¿vale? ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! Venga, zombi, Tarantella Claro que sí No puedo con todos, eh ¡Puedo con todos, antrocha! ¡Olé! Me acabo de cargar a Tarantella Un montón de zombies por aquí No sé, aquí no hay nada, tío Se caen del techo, tío He visto algo caerse del techo, tío Es que yo te juro que vi... Cuando yo estaba aquí arriba, ¿no? Subiendo Entonces un esqueletoide me hizo... ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! Me han traído su trampa mortal Te siguen muchas cosas Subete, subete, subete aquí arriba conmigo ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, tonacho! ¡No! ¡No! ¡Porque no puedo, Sara! ¡Porque no! ¡Porque no tengo bloques! ¡Oiga, que zombis! ¡Dios mío! ¡Vienen a por mí todos! ¡Corre, corre! Yo estoy investigando desde aquí arriba, te lo juro Que yo había visto un... ¡Dios! ¡Lo que hay ahí en el agua! ¡Ah! ¡Me mata el esqueletoide! ¡Me mata el hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Coño! Claro que sí, campeón Vale, no pasa nada, ¿eh? Escucha, Sara No, no, está todo controlado Sé dónde están mis cosas Voy a seguir iluminando por ahí Yo también ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Anda! Yo voy a ver por qué se están cayendo del cielo ¿Te parece correcto? Me parece ¡Mira, ves! Otro cayéndose ¡Qué hío puta! ¡Hío puta! Es que el tío este es un poco troll el que hizo el mapa Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Casa ahí, loco? ¿Casa ahí, hío? ¡Venga, pa' abajo! ¡Ah! ¡Venga, pa' abajo! A ver, aquí no hay nada, ¿no? ¡Venga, pa' abajo! A ver, tonachín Desde las alturas ¡Madre! ¡Madre del amor hermoso, Sara! ¡Ven por aquí pa' arriba! Es que, claro, que siguen todos Es que me siguen todos No puedo subir, no tengo bloques No me he traído bloques ¿Pero cogelos en el braúl? Ya, pero es que hay mucha gente aquí Hay que matar a todos estos primero Bueno, bajo entonces, ¿no? ¿Pero hay algo que tú veas que dé indicios de que haya algo en este mapa, en este trozo del mapa que merezca la pena arriesgar nuestras vidas por ello? Así por indicios no, pero por suposiciones Hay unos zombies hay contigo que te quieren hacer pupas y cosas malas ¿Cómo los has traído hasta aquí, tío? ¿Llevas espalda? Digo, espalda No ¿No llevas espada? No Llevo un pa' arriba Lo voy a hacer aquí Un pa' arriba Te he dejado un poco Oye, ¿y mis espadas, tío? Ah, sí que tenía espadas, que gilipollas Muy bien, muy bien Hola, chicos, me llamo Sara y se me va un poquito la olla Es que se me rompió el pico y di por hecho que también las espadas, ¿sabes? O sea, soy gilipollas Sí, 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 sí Estoy un poco subnormal hoy de hoy Muérete, bicho No coge menos antrochas de aquí, ¿vale? Cógete lo que quieras Hombre, setas Voy a coger unos bloques, un pico A ver El Enderman Slender este está un poco gilipollas El Enderman está ahí dándolo todo, ¿eh? Oye, tú cogiste mis cosas, ¿no? Cogiste... Dame una espada, porfa Creo que una espada, el resto da igual Pues si la espada que tenía esa era mía Vamos Pues voy a coger yo otra ¡Ah, la mierda! No, tío, tío, esa espada que tenía yo, que te di a ti era la que tenía yo Y ahora me he quedado sin espada La verdad es que es una verdadera lástima, Sara No me tiro, hijo de fruta Uff Me voy a hacer más espadas ¡Claro! Voy a comerme una... un joder ¡Oh, hostia! Allí arriba has dicho que hay algo entonces No, no hay nada Si es que no hay nada por aquí, Sara Que merezca la pena yo Es que... Yo creo que esta dungeon está ya... Ah... ¿Tú crees? Pues yo creo que hay más cosas por allá Ah, no, 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 por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A mí me da la sensation Aquí, aquí hay un respaldo ¿Qué te ha pasado, tío? No Hijo de... Tu madre Cuéntame, Tonacho ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes quién es la madre? La madre... El topo La topota madre Pues esa ¡Me cago en...! ¡Está muerto, Paco! ¿Qué has visto por ahí, tío? Había respawns allí Ah, ¿voy por arriba? Voy para allá No, no, no era por arriba No, 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 no Es a la izquierda de la dungeon ¡Quieto! 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 Voy para allá, voy para allá, eh ¿A qué izquierda de qué dungeon? ¡Me cago en tu vida! Tu elef, Sara, tu elef Según entras, a la izquierda Según entras, a la izquierda Hay un esqueletoide que me quiere matar Espérate, espérate ¡Quieto! Me cago en el esqueletoide Mmm, voy a subir por aquí ¿Me cago en el esqueletoide? ¿Voy a subir por aquí, Nacho? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Voy a comer una zona al gordia Es por ahí, por ahí, por ese lado Ahí he muerto yo ¡Ay, coño! Por este lugar he muerto yo ¡Ah, coño! Que está aquí, mira el hijo fruta No ven, tío Cógelas, cógelas, que están ahí tus cosas Yo voy a hacer un por aquí, para arriba ¿Entiendes? ¡Olé! No, en el fondo hay respawns Y yo creo que debajo del agua Incluso puede que haya colocado alguno El mamonazo este Ah, pero eso por seguro ¿Dónde dices tú que hay respawns? ¿Aquí, al fondo? Al fondo, al fondo, aquí al fondo Donde están los zombis estos En la pared del fondo ¿Por aquí por donde voy yo? No, por aquí por donde voy yo ahora mismo ¡Oh, Iba, me ha soltado dos armaduras! ¡Qué loco! Y por aquí hay otra entrada ¿Entonces esto dónde conduce? Me tiro Vale, por aquí Aquí tiene que haber respawns, ¿vale? Los he visto, tío, los he visto ¡Míralo, míralo! ¡Cuidado! ¡Yo te cubriré! ¡Ah, coño! Me estás matando muchas veces ¡Tonacho! Vale, vale, así sin querer ¡Joder, los cabrones estos! ¿Cómo salen? ¿Pero por qué tantos? ¿Dónde está el respawn? Voy a comerme una zona de una albería Y rompo aquí A lo mejor está debajo de lo que viene siendo la mierda esta Porque tampoco veo un fuesgo Indicativo de que aquí hay respawns, ¿verdad? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hijo de fruta! Uno menos, tonacho ¿Tonacho? Sí, pero vienen de... Es que estaba pensando, perdóname Estaba pensando que vienen de por allí De la izquierda Sí, sí, mira, otro respawn Esto está plagado Esto está plagado Esto está plagado Esto está plagado De respawns Esto está plagado Me he cargado dos respawns, tonacho ¡Joder! Oye, pues eso, eso es bueno, eso es bueno, ¿eh? ¿Esto es bien? No te voy a decir que eso es malo Porque te estaría mintiendo Eso es bueno Hola, hola, hola Hola, hola, hola No vengas sola Yo no sé cómo no lo has saltado el copyright 400 veces a ti y a mí Del bien que cantamos ahora Efectivamente Sobre todo por lo bien que cantamos Es que a mí también me extraña a ti Pero bueno, déjalo estar, ¿sabes? No lo digas muy alto Mira, 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 tarantela Paso de ti, tronca ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué tienes una pechera de oro? ¿Tienes que? Porque me la ha soltado un zombi ¿Qué pasa, tío? ¿Que tú haces tratos sucios con los zombis? ¿O qué pasa? ¿Qué te parece? Joder, hermano Le he dicho zombi Zombi, dame una pechera de oro Y va el zombi y me la da Uy, puta el zombi Mira, una zeta Toma Acabo de encontrar otro respawn aquí Ahí está Illo puta No, uno, no, dos Oh, madre mía, acabo con ellos Acabo con ellos Acabo con ellos Que me están... Me quieren encerrar Los tengo, los tengo, los tengo Ya está Me están rodeando Sara, ¿sabes? Estos son los que echaban... Son los que echaban los zombis desde las alturas Sara ¿Qué quieres, Nacho? Que son esos... Eran esos Pero los he matado ¿Qué has matado? Los respawn 3 Ahí arriba, ¿ves? Yo te lo he dicho Que veías a los zombis desde las alturas Sí, pues me los he cargado, eh Ya está, ya no van a salir más Ahora Te veo bien acompañada, eh Sí, sí, estoy una... Estoy invitándoles a una fiesta O sea, parece... Ahora mismo parece que eres la única tía en una discoteca a las 5 de la mañana Totalmente, tío Vale, en la otra torreta he visto caer otro zombi de otro respawn Entonces... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? No sé Pues... Aquí... Hay más respawns, fijo Eso te... Ve a coger, se tica... Se tica... Se tica... ¡Hombre! Un microphone hijo fruta Con los dedos de las manos Los dedos de los pies Los... En el... Todos suman 23 Oye, ¿los respawns de esta torre los has quitado tú ya o no? No, tío, yo les he hecho un parriba aquí a los zombis porque estaban un poco hasta las marizas de que me persiguieran O sea... Mira lo que viene por ahí, mira lo que viene por ahí O sea, que te digo una cosa Venga, Chim Dímelo Cuando yo empiezo aquí Te respawnes ¿Eh? Tenemos que alejarnos, que hagan... Spawn Y volver Porque es imposible It's imposible, ¿no? It's imposible Pues mira, en la torre esa donde estás tú ¿Dónde estás? ¿En qué torre estás? No sé en qué torre estás A tu vera Siempre a la verita tuya ¿A cuál? Hay que ir... Espera que voy A esta torre que tengo... Oh, hostia, ya veo un respawn No, a esa no Sí, sí, ahí yo veo... Mira, y allí otro... Uh, ya veo respawns ahí Eh... ¿Los ves, los ves, no? Sí, 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 sí... Los veo... O sea, no los veo, pero veo el fuego Pues es fuego Pues ese es nuestro siguiente objetivo Al ataque Es fuego enemigo Fuego cruzado Joder hermano Míralo, míralo A uno menos Aquí hay muchas cosas Vale, tengo un pequeño problema aquí Cuéntamelo Porque me estoy quedando sin pico Y sin antrochas Pues igual Mira, 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 he visto caer uno del cielo Están lloviendo zombis Oh Dios mío Aquí solo ha roto un respawn Tiene que haber más Sí Pero pica para arriba Porque yo luego en la pared de enfrente He visto otro ¿Sabes? Vale, el pico está a punto de morir Sí, tres piedras Mira, una, dos, tres Ah no, cuatro Eso Vaya, sácate, sácate 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 Que yo aquí Despa picos Despa picos Sácate En disto, güer He visto Mira, mira, mira He visto caer Aquí, aquí Justo, mira Enfrente de aquí Justo hay uno Hacia allí Allí, allí, allí Enfrente Sí, sí, sí Yo lo vi antes Míralo, míralo, míralo Míralo Infruten Míralo, míralo, míralo A tomar por culo Me lo he cargado ya Ale ¿Y esa araña, tío, de dónde viene? Tonacho, deberíamos de irnos Vámonos de aquí Tengo más hambre que el perro de un ciego Oh, venga, Sara, vámonos, vámonos Vámonos, está daño en esta hecha Aquí ya no hay más que Escucha, aquí ya no hay más que rascar, eh O sea, está daño no lo hemos hecho como campeones ¿Tú crees? Es como no va a haber nada más que rascar aquí Entonces, ¿a qué venimos? Hemos venido a... A esto ¿A romper respawnes solo? Sí Bueno, nos hemos quitado bichos de en medio Que siempre mola Esto no puede estar así, Tonachín Ahí va, por aquí Por aquí no es buena idea, eh Hay que bajar por otro lado ¿Por dónde vine yo, tío? ¿Por dónde vine yo? Yo, de hecho, voy a bajar ¿Sabes por dónde? Mira, voy a bajar por aquí ¡Quieto! ¡No! ¡No, que me muero! ¡Hostias! Hasta luego, Pucas ¡Oh, los que de zombies! ¡Dios! ¡Vámonos de aquí! ¿Por dónde se va para casa? Tú si me lo dices, yo me tiro Por aquí ¡Ah! La tarantela Que va aquí, ahora Yo no me tiro por ahí, tío Sara Te voy a decir una cosa Ah, por ahí, por ahí Por aquí vine yo Hazte TP No, no, tío Eso es de cobardes Bueno Vale, Tonachín, hazme TP, Tonachín Hazme TP, Tonachín Tonachín, hazme TP No, hazte TP tú Hazte TP Que no, que ya estoy ahí Que ya estoy ¿Cómo que no sabes hacer TP? No sé, o sea, al revés No sé hacerme TP yo a alguien Pero a alguien a mí, no Pues pone este Barra TP como siempre Sariña, Pino, Pino Luego Tonacho, el tuyo ¿Seguro? Sí, sí, ya estoy aquí Yo no estoy tan seguro de eso, eh Oh, tío, tío Nacho Uy, casi me quedo encierrada, tío Tengo una patata Me cago en tal, eh Oye, vámonos a la otra dungeon chunga Y el baúl, tío Y el baúl, tío Me lo he llevado yo Lo he llevado todo yo No ve el tío, se lo he llevado todo Todo, todo Vamos a coger comida Y nos vamos al... Hor... Te has quedado, ¿no? Vamos a coger comida Y nos vamos al Hor... ¿Cómo me...? Eso se... ¡Uy! Un Enderman aquí ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Uy! Que ha construido un árbol Por eso he dicho Hor... Por el Enderman Vale, tenemos dos huesetes Que voy a hacer crecer las patatuelas de aquí Que vamos a cocinarlas Hay Tonacho que lo he mirado, Tonacho Hay Tonacho que he mirado al Enderman, Tonacho Ya no lo miro porque no me deja Porque si no lo miraba, eh Eres muy temeraria, eh Vale, llevo once patatas que vamos a cocinar a la pizpo ¿Y has sembrado otra vez? He vuelto a sembrar El caos, he vuelto a sembrar Vale Uy, si yo tengo un cartel de Fire Aspect Y no sé qué... ¡Ay, coño! No ve la puerta que le he sumado Toma, Sara Fire Protection Madre mía ¿Qué te parece? Correcto ¡Correcto! Vale, pues ahora nos vamos a llevar ¿Qué tal si nos llevamos un baulete doble? Ah, no, no Arriba hay baules En el otro lado hay baules A ver, y yo había hecho un montón de espadas Yo tengo una en el inventario A la pizpo Ya, ya, ya O sea, que todas las espadas que había O sea, tú El baúl que rompiste lo tienes tú todo, ¿no? Eh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues dame una espada, anda Una espada que te hago así Y te reviento, eh Oye, que me revientas de verdad Voy a encantar la espada Encantada de conocerte Espadita Agudeza Oye Es verdad, voy a encantar una también Espérate Agudeza Y ya está también Así la reparo Oye, hago ocho espadas y las encanto Ay, no se repara, tío ¿Dónde era yo que encantaba las cosas y me reparaban, tío? Mano de puta mierda Eh, Sara ¿Qué? Tengo nivel 7 Encanto 7 espadas Yo tengo nivel 10 Encanto yo Mira Una Sharmes 1 Vale Otra Sharmes 1 Siento que se me escucha cuando hablo Sharmes 1 Necesito hacerme un pico Tío, tonacho, tío ¿Dónde está la madera, tonacho? La tengo yo No puede ser, tío No puede ser que te lo quedes tú siempre con todo, tío Pues ahora me quedo yo con todas las espadas Hazte con todos Te dejo aquí las espadas Aquí no, aquí Oye, qué sorpresa Sharmes 1 ¿Quieres madera? Toma Sí Quiero más madera Tengo que llevar más, eh Se ha quedado sin carbón Tú tenías un montón de carbón, ¿no? Sí Sí, pero espera, espera, espera Para 3 Allí ha crecido el árbol, por cierto Para 3 no le meto madera O sea, no le meto carbón Le voy a meter madera ¿Perdona? Ah, no, sí No, madera, no Metele mierda Que tenemos aquí flecha Mira, tenemos un arco Mira, escaleras No, puertas, puertas Hay puertas, hay puertas Métale mierda, tío O sea, eso es Hay 3 puertas Con puertas se hace ¡Ole! Ah, no, puertas no Pero escaleras Pero escaleras sí Dame unos picos De eficiencia 1 No me interesa Poco, me cago en Un pico de eficiencia 1 Muy vale Me sirve Porque me hay otra cosa Lo, lo, lo Protección contra el fuego Te he dejado las espadas encantadas En ese baúl Toma ya Campo con nivel 6 Por ejemplo Protección contra explosiones Uh, cuánto útil ¿Y el que tengo era Contección contra? Contra el fuego Joder No sé que es menos útil De las dos cosas Tío Oye, Tonachín Eh, ¿qué te parece Si vamos al cerdo Arriba? No, a lo harto el cerdo Me parece perfecto A lo harto el cerdico A ver qué Vamos a ver Sí, 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 sí Me parece perfecto De hecho Yo cogí ya mis 5 patatas Tú te quedan esas Venga, vamos al cerdo Yo tengo 3 patatas Vale, pues coge las 5 Que hay en el baúl Digo, en el baúl Vale Y vamos hacia el cerdo Al cerdico Vamos para allá A ver qué hay Venga, Tonacho Estoy llegando Mentiroso Estoy saliendo Detrás voy yo Entonces aquí en las torres Hay respaldo Digo, ¿qué dijiste? Que había baúles Hay baúles en las esquinas Sí ¿Cómo en las esquinas? ¿En las esquinas de los sitios? Sí Ah, bueno En las esquinas de la habitación No, no En las esquinas de la habitación Bueno, pues siempre podemos ir Ah, es verdad Siempre podemos ir así Por lo harto No lo veo No lo veo No lo veo ¿No? No lo veo, no Hombre, podemos intentarlo Oye, eso de llevar nada Solo piedra, ¿sabes? Hacer así una fila Bordeando la pared Sí, podemos hacerlo Oye, llevo un cofre El, 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 el ¿Cómo se llama? El este que empuja Que tenemos Un cartel que empuja Empujador Ah, tengo yo el cartel El cartel del empuje Oye En la isla en la que empezamos Un tecido de los árboles Deberíamos ir por allí también A ver, que ha sido Le doy al árbol Vengo a talarte Ah, pues sí Con talante Con talante Shift Y de atrás Entonces vamos a subir al cerdo Cerdo, vamos a por ti Además hay que hacerlo rápido También lo podemos hacer por dentro, ¿no? Así un parrilla Miedo me da ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? ¿Te macho? ¿Por qué? Uy, es que lo oides Ay, es que lo oides Por Dios mío Por Dios mío Uy, cuántas cosas hay aquí, tío Se ha puesto lava Se ha puesto lava por dentro Nos la comemos Oh, madre mía, tío Pero es que, tonacho Ven ya, tonacho Estoy aquí, estoy aquí Lo voy a hacer desde un lateral, ¿vale? Anda Que loca Que loca, Mary ¿Qué está ahí dentro? Uy, un huesito Estoy subiendo Ah, que listo Tonacho Mido por un lateral Muy, muy ricamente Ole Espera, que quiero subir contigo Bueno Chissi, no, no te preocupes Es que el cofre No lo voy a abrir sin ti No te preocupes Bueno, voy a ir para arriba No sé si me dará 47 bloques Tengo, no me van a llegar, ¿verdad? Voy a poner aquí Dos de esto por en medio Y ahora pongo esto ¿Qué? Sí, muy bien Oye, es que me he traído Me he traído un montón de bloques Correcto Me cago en la entronroncha Esta Vale Aquí, como era previsible Sí No hay nada, ¿no? No, está lleno de zombies Y de... Ay, aguarda por mí No más Lo tengo un poco chungo Para subir Pero yo creo que llego, ¿eh? 7, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, ahí estoy Yo voy poniendo artorchas Ya no tengo más artorchas, tío No te puedo ayudar No te preocupes Estoy viendo yo aquí arriba ¿Tú estás arriba ya? No, no te veo Sí, como nada Pues no, no te veo No te veo, pata libre Mira, aquí hay un montón de cerdicos Son tus verdámenes, mujer Rompelo Hola Cuidado con esta gente Uy, mira Cosas A ver, espera Quiero verlo ¿Puedo verlo? Míralo, míralo El baúl 1 ya lo he visto Vamos a verlo Un 2 Uy, comida y cosas Materiales Materiales pegables ¿Has visto las dos? Uy, espadas de hierro Me lo llevo todo Me lo llevo Coge todo Lo coge todo, lo coge todo, papi Lo coge todo, papi Todo para mí Coge tú esto Que no me entra nada más Por favor ¡Oye! Vamos para abajo, papi Que no me entra nada más Espera un momento Vamos a... ¡Joder, Tonacho! Tienes... Tienes... Mira, me llevo un baúl más, ¿vale? Para poner un baúl doble Donde vayamos Cuidado al romperlo, Tonacho Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Hecho, hecho, hecho Joder, Dios Que me estás miendo, Tonacho Me bajo Me bajo Por mi gravilla Igual que he subido Bajo Hasta luego, Lucas Hasta luego Vamos para abajo Para abajo Nos vamos Hemos encontrado un montón de cosas Luego también leí un comentario Que en el infierno había diamond Ah, sí Que había diamante en el infierno Pero al infierno entramos No me acuerdo Ah, sí Sí, sí, sí Es verdad Pero como entramos Nos salimos Pero claro No tenemos pico todavía De hierro No Está bien Lo que había encontrado Pero no Pero es que no sé Si son bloques de diamante O diamante Picao Da igual Necesitamos pico de... Ah, claro A lo mejor hay diamante ya picado Claro A lo mejor hay un... Un baúl Sabes lo que te digo Anda, hemos estado... Hemos estado arriba Y no hemos mirado Si era nieve Yo creo que es nieve Los ojos de la oveja esta Del cerdo, eh No me he fijado, la verdad Yo, pues yo estoy casi convencido Que es nieve Pero vamos Que no creo que sea metal, tío Si quieres me hago un par arriba No pincho Ay, no Yo me voy para mi casa, eh Aquí hay muchos bichos Maricón, el último, tío Porque... Vamos a cruzar al... Tiene muchas cosas encima, tío Al como se llame Abajo ¿A dónde? Oh, madre mía El carro Madre mía, el carro Abajo ¿Abajo dónde? Ah, no El carro no No Al otro lado Aquí Sara Donde las tarantelas ¿Por qué, tío? Sí, vamos Que esto hay que hacerlo Venga, me cago en tal Pues lo hacemos en tu canal, tío Pero si no... Sí, pues venga Tonacho, que llevo yo muchas cosas aquí No te preocupes Aquí baules Los dejamos todo aquí En los bauletes Y ya está Vale, pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí En el canal de Tonacho más Esperamos que eso os haya gustado Y nos vemos pronto Y adiós, Tonacho Adiós, adiós Oye, hasta ahora Hasta luego Adiós